Hola, buenos días. Mi nombre es Johnny Rojas, soy el encargado del Departamento de Aseo Comunal de la Dirección del Medio Ambiente. Y en este día estamos haciendo un recuento de lo que ya hemos hecho durante la semana. Hemos visitado a cada uno de los comerciantes del sector centro, donde le estamos entregando este folleto que le indica el horario y el modo de sacar su basura, con el objetivo básicamente de que ellos en la mañana no haya basura, porque el horario de basura es a las 20 horas el recorrido que empieza. Entonces, la idea es que ellos tengan conocimiento de cómo es el proceso, para que en la mañana no haya basura, para que mantengamos las calles limpias de nuestra ciudad, porque es un trabajo de todos, no solamente del municipio. Entonces, la idea es que los comerciantes sepan, tengan conocimiento de esto, para que posteriormente, en el futuro, si ellos siguen cometiendo esa falta, nosotros vamos a proceder a multar. El trabajo de una ciudad más limpia no es la que más se barre, sino que es la que menos se ensucia. Entonces, es un trabajo colaborativo, tanto de la ciudad como del municipio. Es un municipio que queremos aportar y le invitamos a todos a colaborar con ese granito de arena de mantener una ciudad limpia. Gracias. 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 Gracias.